Primero voy a ocupar este tono como color, bueno es tono café, y lo voy a aplicar en lo que es en el párpado, voy a como que marcar la cuenca de mi ojo, y bueno lo voy a difuminar bien, después de ahí voy a ocupar lo que es un corrector para aplicar como pruebas y para que este de un poquito más de luz el color, bueno se vea más intenso, voy a ocupar lo que es el cuarteto número 30 de la marca de Bisui, en este caso voy a ocupar un tono este anaranjado, y lo voy a aplicar en lo que es en la almendra del ojo y lo voy a aplicar barato quesitos, después voy a ocupar lo que es igual de la misma paleta, del mismo cortito de Bisui, voy a ocupar lo que es el tono amarillo y lo voy a aplicar en lo que es en la otra partecita del ojo, del ojo que no hemos pintado, perdón si me trabo, y lo vamos a aplicar igual a toquecitos, de ahí voy a aplicar este delineador en el ojo, y estoy ocupando este que es de la marca Italia, y voy a ocupar este lápiz negro y voy a maquillar lo que es la línea del agua y voy a ocupar lo que es un color vainilla, lo voy a aplicar en lo que es debajo de la ceja, y discúlpenme pero es que ya se me borró el pedazo donde aplique sombra en lo que es en las pestañas de abajo, ya había aplicado este sombra, y bueno en este caso voy a lo que es este a enchinar las pestañas, y voy a aplicar un poco de rímel de la marca Prosa, 4 en 1, y voy a aplicar estas pestañas que son, no son tupiditas pero son un poquito dramáticas y pues a mi me gustaron, y hoy del labial voy a ocupar este que es de la marca Prolux, que es el M02, es un rojito, y bueno así es como quedó hoy chicas, y este es un colaborativo con mi amiga Clarita Makeup36, abajito les estaré dejando lo que es su canal.